Alianza Petrolera viajó a Barranquilla con la necesidad de sumar en la tabla del descenso. Para nosotros el partido contra Junior es muy importante, queremos ganarlo. El profe nos ha expresado, nos ha manifestado ese sentir, el querer ganar el partido y a eso saldremos en Barranquilla. Dios quiera que todo salga muy bien y podamos traernos los tres puntos. El equipo de Barranca Bermeja enfrentará en la tarde de hoy a Junior por la fecha 19 de la Liga Águila del Fútbol de nuestro país. Bueno, para ganarle a Junior se le debe quitar la pelota, se debe tener el control del partido y aprovechar cada opción que se tenga para podernos traer esos tres puntos. Eso es crucial, aprovechar cada opción que tengamos y poder meter gol. La máquina amarilla que necesita por estos días de un engrase para conseguir una victoria no tendría novedades en el onceno inicial. Para nosotros es un partido sumamente complicado, esperamos sumar en estos dos partidos la mayor cantidad de puntos que podamos. El objetivo es tratar de llegar a esos 25 puntos, Dios quiera que podamos lograrlo. Y bueno, vamos con la firme convicción de que podemos sacar un buen resultado. Los dirigidos por César Torres vienen de empatar en condición de local enfrentando a Medellín en Barranca Bermeja. Alianza tiene fútbol para ello, tiene los jugadores y bueno, esperamos que podamos estar todos en nuestro mejor momento para hacer muy bien las cosas todos juntos dentro de la cancha y así pues conseguir ese resultado que tanto necesitamos. Alianza marcha último en la tabla del descenso con 107 puntos.